Magnetoplancton. El planton artificial, denominado magnetoplancton, vocablo que deriva del latín magnes, etis, imán, y de planton, del griego planktos, errante. El planton son todos los microorganismos que habitan en el agua, y se encuentran a la deriva en esta. Magnetoplancton es una especie de laboratorio que habita en depósitos de cristal, con muestras de agua y planton vivo. En sí, son microrobots magnéticos, que responden dinámicamente a oscilaciones variables, de campos electromagnéticos, procesados en tiempo real, condicionados a su entorno mediante algoritmos de retroalimentación. Microrobots metálicos inspirados en la morfología de la naturaleza, son expuestos a un pulso electromagnético, que provoca mediante estérisis, un campo magnético remanente. Estos robots dotados de una memoria magnética, habitan en depósitos de cristal que están colocados, sobre una bobina devanada con alambre de cobre esmaltado. Un circuito microcontrolador, genera cursos de voltaje y polaridad variables, que son amplificados, mediante un arreglo de transistores en circuito integrado, y son emitidos a la bobina, provocando en esta, campos electromagnéticos de frecuencia variable. Los microrobots reaccionan estos campos con propiedades cinéticas. La reacción física de estos movimientos, provoca microsonidos en la estructura del cristal, que son percibidos porque son eléctricos y amplificados, a un par de bocinas. Las variables que producen las oscilaciones electromagnéticas, son obtenidas por medio de sensores específicos a condiciones como el monóxido de carbono o el pH, que retroalimentan datos sobre condiciones medioambientales, comunicando a los distintos depósitos por medio de la inducción electromagnética. Estos depósitos contienen muestras de agua de ríos estantes, con colonias de planta vivo. El público utiliza un microscopio digital portable, que está dispuesto para que observe a esta vida, y a los microrobots, en una pequeña pantalla LCD. El ente del microscopio rodeado de imanes de neodimio y electroimanes, provocan una influencia en los microrobots. El público al acercar los microscopios, al depósito para observar la vida, provocan reacciones inesperadas en los microrobots, al ser afectados por los nuevos campos magnéticos en su proximidad. Se construyeron cinco módulos de baquelita, colocados en una mesa en forma de pentágono, que reflexiona sobre la unión molecular del agua. Recientes estudios en magnetoquímica, analizan la poderosa unión molecular del agua, como base de sus complejas propiedades conocidas, y de las que se sabe aún muy poco aún. Los enlazos correlentes en los spins de los pares de electrones, genera vínculos de pico segundos en las uniones moleculares, que son clústeres agrupados en orden de cinco moléculas, donde cada molécula es unida a otros cuatro. En la naturaleza existen sustancias magnéticas, ferromagnéticas y diamagnéticas. Paradei descubrió la propiedad diamagnética de ciertos elementos. El agua es un elemento diamagnético, ya que sus moléculas sutilmente son repelidas por los campos magnéticos. Magnetoplankton es un experimento sobre estructuras de vida artificial, que busca una interrelación simbiótica con su entorno, mediante procesos referentes a los campos estudiados por la magnetoquímica. La hipótesis del experimento artístico plantea la idea de que la vida, al estructurarse en el entorno de la molécula de agua, percibe las oscilaciones de las energías ofiles. Su diamagnetismo incide en la tensión superficial. Al encontrarse en un entorno electromagnético oscilatorio, estas oscilaciones generan vínculos comunicativos y presenciales mediante el sistema de bioartificialidad. Dayes de Mileto, es el primer filósofo que la historia occidental recuerda. Es significativo, por su búsqueda racional a los fenómenos de la naturaleza. Consideraba al agua como el origen de la vida, de la que todo procede y a la que todo vuelve otra vez. Dayes, primer estudioso de la electricidad y el magnetismo, fuerza que consideraba similar al alma, integrada en todas las partículas, considerando a cada una de estas un dios. Aristóteles consideró a Dayes como el primero en sugerir un único sustrato formativo de la materia. Además, en su intención de explicar la naturaleza por medio de la simplificación de los fenómenos observables y la búsqueda de causas en el mismo entorno natural. Debido a estos aspectos, traducionistas, Dayes de Mileto, de manera épírica se enfocó en los misterios, las asombrosos de la vida física y que por cuestiones tan completamente vinculados el uno con el otro. El campo electromagnético y la molécula de agua. Monetoplankton, es una pieza comisionada por Marta de Meneses, para Emergencias 2012.